Vean nomas este, una rica pechuguita de pollo. ¿Pechuguitas? Pechuguita. No hombre, va a estar al cien. ¿Qué anda haciendo con papá? El tambo. El tambor se oxidó. ¿Por la lluvia? Por la lluvia se oxidó. Le va a poner ceniza entonces. Sí, ceniza para que le quiten un ojo. Para que quede manchadito. Bueno chavales, nos vamos a aventar unas pechuguitas de pollo. Miren, ahora van a ver cómo va a quedar espalizado el rollo. Y uno más. Pulpiadita. Pulpiadita, porque si no no va a rendir. Y ya ves cómo es el muñeco. Sí, machín. Y el muñeco si lo dejamos, nos deja sin comer. Agarramos las pechuguitas. Ya no se lo pegan. ¿Ya quedó blanco con pacuete? A ver. Ahí está, yo me lo puse. ¿Se sopla? Y listo. Ahí va la cosa. Ahí va a agarrar. Ahí va a agarrarme. ¿Está fuerte? No te empelan, no te empelan, no te empelan. Ahora sí. ¿Qué te va a prender ese? Más rápido que en caliente. Bueno. ¿Huevito? Huevito con pacuete. ¿Con cuánto huevo compramelo? Échale todos. Échale todo lo que trae. Entonces va a ser un pollo combo este. Es un pollo panizado, pero con una receta diferente. Ahorita vamos a preparar primero el sazonador. Esto es lo que estamos haciendo, va a ser un sazonador. Órale. Échale. Huevito. Dos, tres, dos, cuatro, seis, ocho, nueve huevos. Nueve huevos. Nueve huevos. Ah, pues échale sal para nueve huevos. ¿Cómo se? Bueno, esto es para nueve huevos. Tengo todo contado. Así era. Un huevo, tres huevos, cuatro, cinco, seis huevos, ocho huevos. Ahí está. ¿Qué me lo voy a echar, compadre? Vamos a echarle ajo. Se lo aplastamos. ¿Puedes guardarlo? Y finito. Lo aplastamos y lo tratamos de picar. Dos, tres finitos porque también quede... Como esto se va a pegar el pollo para que también quede esos pedacitos así para que sepa ajo. ¿Suelta más el sabor cuando lo aplastas o qué? Sí, va rápido. Me da mejor sabor. ¿Me está acá pegando? ¿Un sorbete? ¿Un sorbete? ¿Sí los ha tomado? Sí, bien buenos. Mi abuelo los tomaba en ayunas con una copita de vino, pero de ese... ¿Qué no es? Pues sí, de gente. Todos los días en ayunas. Le íbamos a lavar un poquito de cilantro. Mira que más chile. Cuando empiece la licuadora. Parece como si fuera a hacer omelette. Ah, de una vez. De una vez de que está ya. Como fuera de tortillas, copa cuate. Disopla. Disoplo. Disoplo, dice. Hay tacos. Y esto también se lo vamos a poner ahí. Cilantro. 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 ¿Qué es, copa cuate? Mira, el que no sabe también hay cilantro amarillo. El que no lo conoce va. El que no lo conoce también cilantro amarillo. ¿Va, Benito? Sí. Parece jengibre. A ver, ¿y de aquí qué va? ¿De ahí? Hay que echarle quejito, cuate. Sí. Sí, pero hazlo muy pequejito, chiquito. Este que estoy empujando. Ey, ¿es el que trajo otra vez va? Sí. ¿Es queso seco o qué? Y es pruébalo. A ver. A ver. A ver, es un sábado. Pero ponelo poquito. Porque el otro día se excavaron el queso y no teníamos acceso a la comida. Qué bueno está, coño. Y con ese cilantro. Y con el cuate le echa el queso. Para los burritos. Para los burritos. Índole. Vamos a ayudarlo. Pero los jóvenes se van a machacar, cuate. ¿Se van a qué? A machacar. ¿Qué es lo que traen para acompañar o qué? Esto es unos frijolitos charros. Y el cuate quiso frijoles enteros. ¿Dónde dice con pocuate? ¿Son diferentes o qué? Frijoles. Frijoles enteros. También lo más bueno es esto. Ah, estos son charros. Y estos traen verduras. A ver. ¿Dónde está la cuchara? Miren con pocuate. Y sida. Ey, qué bueno. Miran esto. No, estos no traen verduras. Bueno, sí traen estas hojas. Vamos a hacerle una rasgadura. ¿Eso es para qué? Para que no pierda la forma. Y para que agarre mejor el sabor de eso que hicimos ahí. ¿Del aderezo este? Del aderezo ese. Esto. Oye, ¿te están calentando los frijoles? No, ahorita va a hervir. Cuarto, checa si ya está el aceite. Ya está. Vamos a... Para que se corte bien. ¿Te da cuenta que la está cacheteando? La estamos cacheteando. Bueno, vamos a ablandarla. Para que cuarte ahorita la fácil. Órale. Es una harinona. Un poquito por aquí. ¿Tampoco dice a plana? ¿Cómo no? Si no está plana, la aplanamos. Qué buena cachete. Le está pegando. ¿No? ¿Estamos con esta? Que con esta cuarte la agarra parejo. La agarra por pedazos. Ahí está la cuarte. Pásale esta por ahí. La vamos a pasar por la harina. Y después la vamos a pasar por el... Ah, es como... ¿Ves? Qué chula. Como unos filetitos. Sí. ¿Al huevo como cuarte? Al huevo con queso, cilantro, cebollín y qué más. Sal y pimienta. Ah, mira que le choco un poco a todo. La voy a llevar para allá para que... Es el tenedor ahí, anda abajo. Mire. ¿Qué es esto? Prepáramelo a mí. Prepáramelo a esto. De volada. Y van a quedar machinistas. Mira que usted mira. Ahorita que este es el sabor que va a tener. Sí, ya estamos bochados. Todas las bajeras ahí compavel. No jodas. Porque el hambre recia. Fierro. Traía ganas compavel de... De... Por el bote también le damos. No hay problema. Ahí cabe otra. Ahí está. Ahí de esos dos caben. Huevito. Otra vez. Bien bañadito. Mire. Y para dentro. Te ayudo. Venga. Echale también el filetito. Si cabe el filetito. Buenito. Oye. ¿Ese que eso no se derrita con el aceite? No. ¿No? ¿Por qué es seco? Porque es seco. Órale. Hacemos las cosas con inteligencia. Pero le va a agregar un sabor. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo va la matita. Nacería con la lluvia. Es lo que queramos. Tirar bien la... El zorro. Esta lluvia sí sirve. Si ayuda machin. La agüita moja qué? Moja lenta. Moja lenta. Mira. Mira de aquí. Y ni modo que no. Ahí está. Y va a quedar bastante para replantear. Esta lleva... Una diferencia de cuánto día ya lleva. Dos semanas de diferencias. Dos semanas. Pero ahí van haciendo ya. Oye. Ahí van las matitas. Qué chulada. Vamos a ver para acá. Para ver qué onda. Parece que está parejo compa. ¿Cómo va pintando? ¿Cómo va pintando? Buena calidad. A ver. Mira, Tomás. ¿Te daño? No. Miren. Ay. Brincó, brinco, brinco. Miren. Con la vueltita. Miren. Ahí va. ¿Cómo van los frijoles? Está calentando compa. Parece que sí. Vamos a ver. Oye, ¿cómo se dice cuando no quieres trabajar mucho? Eso es práctico. Es práctico. Ah, ¿verdad? Tenemos que ser prácticos de hacer las cosas. Yo estoy siendo práctico. Yo no me miro al cocinero y ya. Pero a mí me gustan más molidos los frijoles. ¿Los puercos? Sí, sí, sí. Se está calentando. Sí. Ahí va. Despacito. ¿Te gustan más los frijoles? Están buenos. Para cuando esté la pechuga ya va a estar esto. Para ver unos filetones. ¿Son unos filetones? ¿Son unos filetones de pollito? Son unos filetones de pollito. ¿A usted qué le gusta más? ¿El pollo, el pescado o la carne? Pues ve que le entramos a... De todo. Pues es que todo. Lo mismo de este. Está bien bañado con poco atero. ¿Verdurita para acompañar? ¿Verdurita para acompañar? ¿Cómo no? Tomatito. Vamos a echarle una media sube ahí. Vamos a preparar esa con sal y limón y chile. ¿Qué está haciendo? Está pelada. Déjame pues. Ahorita se lo va a comer bien a gusto. Está pelando la boca. Córtalo. Viene de guasabi. No, yo no me estoy riendo de usted, compadre. Me estoy riendo del cuato que está riendo. No, no, no te riendo de bien. ¿Para partir a mi hija? Por no que se desperdicia menos y queda menos en la concha. Ya ve, no le quedó nada aire en la caja. Le quedó limpiecita. ¿Así era? ¡Pero es de huevo cocido! La verdad, es tu lástima. ¿A poco ya está con pacuate? Esto ya está, mire. Que escurra, que escurra. Mire. Esto mejor está en esto también. No, le falta más. Le falta un poquito. Y ahorita, ahí tiene más marinando con pacuate. Pero le voy a meter más. Poner unas tortitas aquí con pacuate. Pero va a estar más lumbres. Se va encalentando. Sí, parece ser que siren. ¡Ay! Y la vamos a hacer como... Tiritas. Pero hazme las grandes. Y hace como tú miras. Esta es mi entona. No, no, esta es mi entona. No, esta es mi entona. Esta es mi entona. Esta es mi entona. ¿Y para que veas? Para que no diga que no lo quieran el muñeco. Tanto que ríe de mí, pero pues... Unos tomatitos. Son dos. Y el que esperó la ver. Los huevos cocidos. Le dije que... A ver, son... Es aguacate, no es un huevo cocido. Es aguacate va. Quedó al 100. Agarró sabor. Sal con pavel. No ocupa. No ocupa. Mieres. Unos frijolitos. Están calientes también. Me trae a tomarle un trago. ¿Al caldito? Al caldito de frijol. Huele muy bonito. Muchacho. Cierro, chavalones. Una chulada. Me lleve para echar más pollo ahorita. Rico. Al 100. Ahí está. Uno más. Una chulada. ¿Y el peor ustedes? ¿Para qué medio? Aquí lo vamos a probar. Sí, a ver dónde está. ¿Qué bueno está esto? Sí. Agarró sabor. El empanizado. Recomendable, la verdad. Cierro. Qué bueno está. Ahí estamos. Saludos. Saludos. Saludos.